Música Doce compañeras, Madre del Señor No aceptes mi mano que contigo voy Doce compañeras, Madre de Dios Ilumina el mundo, te pido por favor Y si un día tropezo, levántame con tu amor Y si un día me aparto de él Devuélveme a su corazón Madre 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 Virgen María, levame hasta Dios. Doce compañeras, Madre del Señor, no estés en mi mano, que contigo doy. Doce compañeras, Madre de Dios, mil humildes humos, te pido por favor. Y si un día tropiezo, levántame con tu amor. Y si un día me aparto de Él, devuélvame a su corazón. Madre, Madre, Madre mía, Virgen María, sé mi protección. Madre, Madre, Madre mía, Virgen María, sé mi protección. Madre, Madre, Madre mía, Virgen María, sé mi protección. Madre, Madre, Madre mía, Virgen María, llévame hasta Dios. Madre, Madre mía, Virgen María, llévame hasta Dios. Madre, Madre mía, Virgen María, llévame hasta Dios.